...más de 2 millones de metros cúbicos de asolvamiento en la parte inferior del cráter y obviamente como el volcán tiene actividad en la parte interna, la gasificación y el calor del volcán se va concentrando y va a ser que sucedan estas explosiones que observamos, hoy vimos una a las 6.54, una a las 7.13 y una a las 5.54 de la mañana inmediatamente que tienen las explosiones, lo que doy los monitores del volcán es que vuelve una actividad fermada o sea, solamente va a ser los puntos que tienen la parte interior del volcán, cualquiera que sea a su lado para que siga gasificando hacia la parte interior del volcán, esta es ya la parte térmica Bueno, eso es una precaución que se llama la gente, ¿no? quienes viven en ese rádio pero bueno, si es importante que comentemos que algunos municipios aledaños, sobre todo afuera ahorita están recibiendo algo de caída de ceniza durante el día o durante la noche y la petición es nuevamente que traten sus baldes de agua para evitar contaminación que si está cayendo ceniza no traten de lavar sus vidrios o sus coches sino que más bien los acudan porque rayarían son unas piedritas muy pequeñas pero... y la otra se utiliza en las tablas, sobre todo los aviones mayores vemos ligeramente que estamos teniendo esta actividad las autoridades quieren la instrucción en los municipios aledaños al volcán y los titulares de obstrucción civil y están muy alertas con que estén limpias las rutas de evacuación con que de alguna manera tengamos ubicados los recursos temporales en caso de que ha incrementado esta actividad como ha estudiado en alguna ocasión entonces sí estar preparado para hacer algunas evacuaciones sobre todo en este rango que te comento de los 12 kilómetros al día hay, ustedes lo están monitoreando permanentemente ¿pudiera aumentar la actividad? te comento, mira el volcán tiene una serie de gismógrafos y monitores alrededor de sus laderas al lado de los dos de muchos años y estos los puedes observar en pantallas en el centro de atención desastres y nosotros tenemos en las escenas de la cooperación central pantallas que nos permite estar observando minuto a minuto la actividad del volcán en toda su área el volcán tiene 5458 metros de alto para darte una idea y la lava más o menos está asentada a nivel del mar lo que impusa son mucho calor, mucha gasificación y llega a producir tal calor que vemos esta roca pintando el templo pero en este momento no vemos una actividad que nos lleva va a contar que tenemos que hacer evacuaciones a través del volcán y mantenemos alertamiento te diría yo que sea una actividad permanente y que requiere que las autoridades comunitarias de todos los volcanes del mundo estén muy pendientes yo te diría que puede mantenerse aquí décadas o de repente...